Tu re romántico Quiero que sea mi madre ha hecho tu rey Pongan lo que digo, te pongas, te veas bien No acaso lo que digan tus amigas Si sabes que ninguna de ellas tiene razón Soy el único que puede dedicar Nadie va a quererte con la misma pasión Sabes bien que me muero por vos No te vayas Nadie va a reemplazar los quesos Y sin vos no hay buen día La noche se va fría, mami yo soy tuyo Y vos sos mía Erramos una pareja como Ron con la Rosalía Sé que te gusta mi picante de bandejo pistolero Y yo sané Y yo sané todo lo mal que a vos te hicieron No lo perdiste, loca, te perdieron Y es que cuando estamos solitos los dos Es que el tiempo pasa de los dos Lo que te hicieron No, vos no lo perdiste, loca, vos te perdieron Que cuando estamos solitos los dos Es que el tiempo pasa de los dos Comí directamente del barrio Con mucho resumen y sabor ¿Qué dice ahí para vos? Y sin vos no hay buen día Las noches son frías Seamos como Ron y la Rosalía Mami yo soy tuyo y vos sos mía Sé que te gusta mi picante de bandido pistolero Y que yo te sané todo lo mal que a vos te hicieron Vos no lo perdiste, loca, te perdieron Y yo te encontré para hacer lo que no pudieron No hagas eso lo que te digan tus amigas Y sabes que ninguna de ellas tiene razón Soy el único en dedicarte a una canción Y nadie va a quererte con la misma pasión Sabes bien que me muero por vos No te vayas Nadie va a reemplazar lo que sos Y es que cuando estamos solitos los dos Me doy cuenta que el tiempo pasa de los dos No lo perdiste, loca, te perdiste, loca, te perdiste Mami yo soy tuyo y vos sos mía Sé que te gusta mi picante de bandido pistolero Y que yo te sané todo lo mal que a vos te hicieron Vos no lo perdiste, loca, te perdieron Y yo te encontré para hacer lo que no pudieron No hagas eso lo que te digan tus amigas Y sabes que ninguna de ellas tiene razón Soy el único en dedicarte a una canción Y nadie va a quererte con la misma pasión Sabes bien que me muero por vos No te vayas Nadie va a reemplazar lo que sos Y es que cuando estamos solitos los dos Me doy cuenta que el tiempo pasa veloz Y no te vayas Gracias.